La semana pasada hablábamos acerca de la adversidad como motor de nuevos proyectos o de emprendimientos y muchas veces el propio dolor, el más crudo, como también un motor para empezar algo nuevo y que además después se hace enorme y se expande. ¿Cómo te va, Andy? Muy bien. Tenemos otro caso, ¿no?, que tiene que ver con esto, con una historia personal que se hizo muy grande. Exactamente. Vamos a hablar de la Fundación Equinoterapia del Azul, en este caso Elena, que era una ingeniera agrónoma, es una ingeniera agrónoma, que adora los caballos y que tuvo en su hijo Francisco un chico con parálisis cerebral y dijo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo integrar mi amor por mi hijo con mi amor por los caballos? Y así creó esta Fundación que lo que hace es promover la equinoterapia. Es decir, la recuperación, la rehabilitación, el estímulo de chicos que lo necesitan a partir de la conexión con los animales, en este caso puntualmente con un caballo. Exactamente. O sea, hay toda una corriente que tiene que ver con cómo los chicos, sobre todo los chicos que padecen de síndrome de Down o algún tipo de deficiencia cerebral, pueden conectarse con los animales. ¿Ella es Elena? Exactamente. Ella, sí, ahí está, exactamente. Y ahí ves cómo los chicos disfrutan. Ella dice una frase que a mí me encanta, que dice cómo los chicos vienen con una sonrisa y se van con una sonrisa a partir de entrar en contacto con los caballos. Y es una transformación no solo para el niño, es una transformación también para toda la familia, porque la familia empieza a ver cómo mejora la autoestima del chico. ¿Qué te parece? Y empiezan a ver cómo el chico puede sociabilizar. Andy, ella comenzó trabajando con su hijo puntualmente y después se expandió. Y hoy por hoy trabajan con chiquitos que necesitan, ¿no? Con un perfil de autismo, de síndrome de Down, algún tipo de deficiencias que hace que esto los ayude a vivir mejor. Exactamente, y les tratan de dar como una prioridad a los chicos que tienen algún tipo de problema económico. Entonces tratan de priorizar a los que tienen alguna exclusión social, económica, más allá de la deficiencia. Ella empezó en Azul, por eso se llama Quinoterapia del Azul y después se mudó a Salta. Y ella trabaja ahí. Hay más de 90 chicos en este momento que están siendo, bueno, digamos, teniendo el beneficio de poder trabajar esta actividad de Quinoterapia. Y, bueno, cuentan con más de 15 profesionales, con 55 voluntarios. Y aunque te parezca increíble, tienen lista de espera. Vos podés creer, me contaban que hay muchos más chicos queriendo poder formarse, capacitarse y desarrollar la autoestima y todas estas habilidades sociales a partir del contacto con los caballos. Y, bueno, entonces, por supuesto, como toda ONG, nos decía, ayúdenme a conseguir más caballos, a conseguir... ¿Y cómo podemos ayudar, Andy? Bueno, equinoterapiaazul.com.ar es el sitio. Pueden entrar, pueden ayudar desde donando monturas, hasta donando materiales, hasta donando horas de trabajo, hasta yéndolos a visitar o simplemente haciéndolos conocer, como estamos haciendo acá, para que muchos más sepan lo que es la equinoterapia y lo puedan considerar si tienen una situación como esta. Gracias, Andy. Hasta la próxima. Y vos sabés que podés escribirnos en arroba bailes directo. ¡Ey! ¿Dónde estás? Sí, pronto llega la Navidad. Y adiviná quién ya tiene los renos preparados. Es Papá Noel. ¿Vos hiciste el arbolito? Hay baratos, caros, más...